Comentamos al principio del programa lo que tenía que ver con algunas impresiones de parte del gobierno. De los buenos resultados que le dio la estrategia, se debate el gobierno entre la política y la economía. Por un lado, le sigue conveniendo manejarse, o le dio resultados electorales en el 2015 y después, fuertemente en el 2017, la polarización con el kirchnerismo. Hoy esa polarización le genera a nivel económico muchas dificultades, porque precisamente Rogelio Frigelio, el Ministro del Interior, habla de que el mercado le tiene mucho miedo al populismo y por eso, sin embargo, a nivel político alienta al gobierno la candidatura de ganarle a Cristina. ¿Cómo es la cosa? Es decir, sirve ganar si después no podés hacer un buen gobierno, un segundo gobierno, al margen de que hay, por supuesto, en todo este marco electoral, falta un año, va a pasar volando, pero todavía falta un año y hay un 40% o un 30% de gente que no quiere ni una cosa ni la otra y que hay que ver cómo se maneja. Ahora, si es a nivel de lo que supuestamente, o me arriesgaría un poco más, si de golpe es tan así que le van a tener miedo al populismo, o finalmente todo encaja dentro de todo. Es decir, porque muchos de los que criticaban, bueno, no tanto, fuertemente a Cristina, pero con el principio del gobierno de Kirchner, cuando parecía un gobierno extremadamente progresista, se peleaba con el fondo y demás, los empresarios se adaptaron igualmente a la realidad. Pero la cuestión es que el doble discurso, este doble discurso del gobierno lo tiene en una fuerte encrucijada. Aparte, el gobierno tiene que mostrar un sello propio, y el sello propio ahora aumentaron las partidas presupuestarias para asistir a sectores indigentes y a los movimientos populares. Digamos, el gobierno quiere mostrar una vara, tiene una manera de mostrar una vara de asistencialismo necesaria en un país pobre como la Argentina, pero quiere mostrar que es un país desarrollado y que estamos en el G20 y que no hay que dejar de lado la premisa del déficit fiscal cero, de conducir sin populismo. ¿Cómo es la cosa? ¿Llegás a esto o te adaptás a la realidad? Me parece que lo que va a tener que conseguir es un perfil de un gobierno que tenga personalidad, que no se encierre en el 2019 en la defensa del modelo absolutamente pertinazmente, que no se encierre obcecadamente en una política que le dé resultados al margen, que haya alternativas para apoyar al próximo gobierno y que haya un mejoramiento en la vida económica de los argentinos. Para Macri, al margen de la existencia de Cristina Fernández de Kirchner, esto es lo que debería hacer el Presidente de la Nación si quiere tener una buena elección, o por lo menos si piensa en un país que crezca.